Estamos celebrando los 95 años de Don Luis Franco Prado. Un abrazo, muchas felicidades, aquí están compañeros que vienen también a felicitar a Don Luis Franco Prado, unas palabras por favor para Don Luis. Bueno, el señor Procurador de los Derechos Humanos de Arnulfo de León Lavenante, el licenciado Arnulfo de León, nos encomendó, él anda afuera, él quería venir personalmente, quería felicitar al señor Franco y nos encomendó venir a darle un abrazo a su nombre. Muchas gracias. También se encuentra con nosotros... Feliz Avalén. Unas palabras para Don Luis Franco Prado. Pues muchas felicidades, un segundo año, le deseamos todavía muchos años más. Gracias. Es un privilegio ver a una persona con esa capacidad de temple, ¿verdad? Sí. Sí, tu nombre por favor. Sí, claro, pues igual, muchas felicidades, un periodista con mucha trayectoria y qué bueno que todavía lo tengamos aquí trabajando. ¿Tu nombre? Clara. Clara, sí. Aquí está Felipe Gutiérrez. Unas palabras para Don Luis Franco Prado. Un gran maestro que me enseñó a trabajar en radio y pues, mucha felicidad. Lo bueno es que cumple 50 años, ¿verdad? Y es 50 con ese. ¿50? Sí. No me acuerdo cuántos tiene, pero tiene, sí, se le ve una fachada de 50 años. Gracias Felipe. 50 años sí tiene.